Música Bueno iglesia, muy buenos días a todos Gracias por estar conectados en esta mañana Dios bendiga a cada persona que comienza a conectarse Que la misericordia de Dios esté en todo momento con ustedes Amén Gracias por estar conectados Que la paz y el amor de Dios inunde sus corazones Inunde sus vidas Que la presencia de Dios inunde sus hogares Ustedes se levantan como sacerdotes en esta mañana Como atalayas Porque ustedes son los que velan por el bienestar Y la salud espiritual, digámoslo así De sus hogares Dios los ha llamado a ser sacerdotes en sus hogares Así que le damos gloria a Dios Sigan así, sigan con esa fuerza Sigan con esa fortaleza Como Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego Siga avivado Sigue enamorado Siga apasionado en esa búsqueda de Cristo Jesús En esa mañana les comparto la palabra de Dios Porque nuestro hermano Dani tuvo un viaje Que saliera a la ciudad de Cali Así que pedimos que Dios lo bendiga Que bendiga su casa, su familia Sus hijos y los proyectos que ellos tienen Amén Que sea Dios allanando caminos de bendición Amén Bueno En esa mañana quería compartir la palabra de Dios Está en el libro de De Proverbios 23, 6, 7 Acompáñame 23, 6, 7 Si la palabra no comas pan con el avaro Ni codices sus manjares Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Come y bebe te dirá Más su corazón no está contigo El día de El día domingo tuvimos la oportunidad de Graduarnos como Como miembros de SICAF Y la verdad me sorprendía todo lo que en algún momento La comunidad de capellanes venía haciendo La verdad no comprendía muy bien Todo lo que estaba pasando Pero el día que nos graduamos con Con mirando a todas esas personas Mirando cuál es el propósito De SICAF A nivel internacional Uno queda sorprendido La verdad es una gran bendición Como la gente sigue trabajando Y se sigue esforzando Y saber que ahora Pertenecemos a esta comunidad De gestores de labores sociales Y defensores de derechos humanos Que la verdad es una gran bendición Juntos sabiendo que todo es delante de Dios Y que hay mucha necesidad La verdad Hay mucha necesidad De búsqueda de Cristo Jesús Y hay mucha necesidad En todo momento De que alguien necesita La palabra de Dios Y no solo necesita la palabra de Dios Sino que en algún momento Se puede ayudar con algunos bienes Saber que hay gente que está muy necesitada Y que para eso estamos Nosotros los hijos de Dios Poder cumplir la gran comisión Y poder estar ahí para ayudar Le decía a mi pastor Le decía a mi pastor Mario De ayer Más que una obligación Se siente como un deber Se siente como un deber Se siente como un deber Saber que Jesús vino Y Jesús vino a ayudar Que Jesús vino a bendecir a muchos Y a dar la vida por muchos Y creo que eso es en algún momento El servir El poder compartir El poder que la gran comisión se cumpla Y el poder ayudar A cada persona En el momento De lo que Dios nos ha brindado De lo que Dios nos ha bendecido Amén Así que Estamos ahí para Trabajar en la obra de Dios Y es un privilegio Trabajar en la obra de Dios La palabra de Dios Nos dice en el libro De Proverbios 23.67 Dice No comas con pan con avaro Ni codice sus manjares Porque ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él Como el bebé te dirá Mas su corazón no está contigo Esto es sorprendente Cuando en algún momento Conocemos personas que Yo creo que a muchos nos ha pasado Que te invitan tal vez a comer Te invitan a salir Pero de pronto Tienen como una doble Una doble moral O digamos Una doble personalidad Se podría decir Yo creo que es más claro Una doble personalidad En algún momento te dicen Ven Te invitan a comer a su casa Pero dice Pero ten cuidado La Biblia nos enseña Ten cuidado No te sientes con avaros Porque te dirá Ven a comer Disfruto de tu compañía Pero al momento En su corazón De su doble personalidad Estará diciendo Tal vez No estoy hablando mal de ti Tal vez Para humillarte Tal vez para ofenderte Ten mucho cuidado con esto No comas pan con el avaro Ni codice sus manjares Porque ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él Come y bebe y te dirá Mas su corazón no está con Contigo Ayudando a dar una historia De Que cuando hay una fiesta Hay una ceremonia Hablemos un ejemplo Hablemos de una De una fiesta De un matrimonio Cuando hay un matrimonio Muchos son invitados Pero cuando son invitados Hay un Hay unos requisitos Para poder ser invitados A ese matrimonio Hablemos de un matrimonio cualquiera Dentro de la De acá De lo terrenal Hablemos digamos De que alguien Se nos casa Y Ahí los requisitos Son los siguientes Primero que todo Debes pertenecer al círculo Más cercano De Primero que todo Familiar Primero familiar Círculo familiar Ese es un primer requisito Para poder entrar A participar en la boda De tu compañero Estar dentro del círculo familiar Segundo Bueno El círculo después Pasa del círculo familiar Pasa del círculo de amigos Pero los más íntimos Los más Allegados Que llamamos Segundo Tendrás que tener la invitación Si no te invitan No vas a poder ir Tercero Tendremos que tener un vestido Un vestido Para poder Llegar A una boda No se va a llegar De cualquier manera No se puede llegar De cualquier manera Tiene que haber un vestido Adecuado para la ocasión Tendrás que llevar Un 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 sobre Por lo general Un regalo Un detalle Es otro requisito No puedas llegar Con manos vacías Listo Y Y tendrá que haber Un comportamiento Un comportamiento Correcto Cuando aún ya estás allá Porque no puedes Quedar mal Estamos en Va a haber una boda Y es una boda Donde Todo debe de ser diferente Y creo que entendamos Que Que si no cumple Estos requisitos No podrá estar En la boda Cuando Estas ceremonias Y estas bodas Estos son algunos De los requisitos Nadie puede ir Sin ser invitado Nadie puede estar Si no está Con el Con el traje Adecuado Nadie puede ir En bermuda A ceremonia Tal vez No queda bien Siendo que es un lugar Digamos Una ceremonia Digamos que es un lugar De prestigio Y menos Si no es familiar Si no es cercano Entonces Debe de cumplir Estos requisitos Para poder participar De De esta boda Si lo invitan Listo Principalmente si lo invitan Si no No podrá asistir La biblia Nos narra Una historia Donde Alguien Llegó al cielo Alguien llega A la presencia De Cristo Jesús Y en ese momento Le preguntan Le preguntan Bueno Tú Tú por qué estás acá O tú Qué hiciste en la tierra Cuántas Cuántos Seminarios Cuántos cursos Cuánta biblia leíste Y esta persona dice No La verdad no Cuando subí a la tierra No leí ninguna Parte de la biblia Este No asiste a la iglesia Y uno dirá Bueno Qué contradictorio Porque no puede ser Todos tienen que En algún momento Haber leído la biblia Haber aceptado a Jesús Este Y Y conocer Conocer un poco del señor Pero esa persona Llega al cielo Dice que no Que no estaba en ninguna iglesia No leí la biblia Aceptó a Jesús Sí Pero en algún momento Dice que no hizo ninguna obra Y no trabajó Entonces No se comprende En algún momento Por qué Esa persona Se encuentra En el cielo Y esta historia Está en el libro De Lucas 22 39 Quiero que me acompañe Y la verdad Lo miraba Y por qué Empecé hablando De la comunidad De Sikaf Porque esto es lo que Se promueve La gracia de Dios Lucas 23 23 39 43 Dice Uno de los malhechores Que estaban colgados Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti Y a nosotros Respondiendo el otro Le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación Nosotros la verdad Juntamente padecemos Porque recibimos Lo que merecemos Merecen nuestros hechos Más este Ninguno hizo Y dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso La primera persona Que recibió por gracia Fue Fue Barrabás La salvación En este caso La salvación de Barrabás Fue la salida No la salvación Sino digamos La salida de que alguien pagase Un justo pagase por él Cuando condenan a Cristo Jesús y a Barrabás Le dicen Debes salir Porque la gente Quería que salga Barrabás Y que a Jesús lo crucifiquen Un justo Paga por los injustos Ahí se mira Comienza a mirar La primera acción Que es por gracia Barrabás Pero no había hecho nada Barrabás había hecho Todo lo contrario Para merecer la muerte Pero cuando el pueblo Comienza a gritar Liberten a Barrabás Barrabás no entiende Un día más en su celda Un día más en su En su calabozo Un día más en De rutina en su celda De tener que Estar en una cama fría En un lugar húmedo Bajo unos barrotes Pero llega El carcelero Y le dice Barrabás Tienes que salir El pueblo dice que salgas Pero como No, no se El pueblo dice que salgas Que otro va a pagar por ti Quieren que Jesús muere Y que tú salgas Que tú salgas vivo Jesús Barrabás no entiende El primer hombre Que recibe por gracia Algo que no se merecía Realmente Barrabás Estaba condenado a muerte Y había estado Condenado a muerte Porque había hecho Muchas cosas malas Muchas cosas que no eran correctas Pero el primer hombre Que recibe la gracia Lo que es la gracia de Dios Imagino que Barrabás sale Coge sus cosas Su manto Lo que él haya tenido Ahí en la cárcel Sale sorprendido No entiende Que pasa Un día te van a condenar a muerte Y el otro día te dicen Que eres libre ¿Cómo pasa esto? El primer hombre Que recibe por gracia El segundo hombre Que recibe por gracia Es este hombre Extrado de Jesús Dos hombres son crucificados Juntamente con Jesús Dos hombres que realmente Son crucificados Porque realmente Las acciones de ellos Son muy malas Y merecen la muerte Se había despedido De todos los seres queridos Porque dijo Yo voy a morir Ya no hay más que hacer Él esperaba la condenación De su alma De su alma Condenado para siempre En el infierno Por todas las acciones Pero en un momento Se acuerda De Jesús Uno de ellos De los malhechores Le injuriaba Diciéndole Tú no eres hijo de Dios No es que eres hijo de Dios Pues sálvate Más el otro diciendo No Yo sé que tú eres hijo de Dios Acuérdate de mí Cuando estás en el reino De los cielos En su último momento En su cuarto de hora En su último momento Reconoce a Cristo Jesús Como su Señor y Salvador En su último momento De vida Dice Yo sé que tú eres hijo de Dios Acuérdate de mí Por favor Té misericordia Este segundo Hombre que recibe Por gracia La salvación No había leído La Biblia No había leído La iglesia No había hecho El curso de habido Y por haber No había hecho obras En la casa de Dios Yo creo que ni ofrendas Había dado No había hecho nada Viene lo que se llama La gracia Y donde no comprende La gente Es salvo Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Hoy estarás conmigo En el paraíso Donde No cabe la cabeza Como alguien Que ha hecho tanto mal Le dicen Estarás conmigo En el paraíso Donde alguien Como Barrabas Que ha sido digno Y acciones de muerte Ahora Tiene acciones De decirle Eres libre Sale Eres libre Pero no me van a condenar No nadie te va a condenar Ya Coge tus cosas Y vete Eres libre Alguien pagó por ti Alguien va a tomar Tu lugar en la cárcel Alguien va a tomar Tu lugar en la cruz Vete No comprendo La gracia no se comprende Y es el sorprendente Amor de Dios Tan alto Tan ancho Que no lo puedes comprender Tan profundo Que no lo podrás entender La misericordia de Dios En las bodas Hay unos requisitos Y no solo en las bodas Hablando de lo terrenal Para poder entrar En las bodas se dice Que tienes que estar Con un traje elegante Tendrás que tener Un detalle O un sobre Ser parte del círculo Principal De las familiares Para poder asistir a la boda O ser parte del círculo Un poquito Del círculo Digamos De un segundo círculo Que serían los Amigos Los más cercanos Para estar en la boda Pero dentro de la boda Se encuentra A un hombre Que no lleva el vestido adecuado Se encuentra Un hombre Que no lleva el detalle Se encuentra Un hombre Que realmente No es de la familia No es de la familia Y que hace este hombre La gente No comprende Muchas veces Lo que es la salvación Por gracia Y en algún momento Hay personas que Se han puesto En la puerta Y se han puesto En la puerta Como jueces Mirando quien entra A los caminos De Dios Y quien no Cuando la biblia Dice que Jesús murió Por todos Y todos Tienen derecho A entrar Siempre y cuando Reciban a Cristo En su corazón Y comienzan a caminar En sus pasos Pero no hay jueces Que se vayan colocando En la puerta Que digan Usted es el que va a entrar Va a mirar aquí Y va a ver Quien entra Quien no entra Y cuando mirábamos Lo de capellanes Lo de la comunidad Y dentro de los defensores De derechos humanos Mirábamos que hay gente Que va a ir por todos No importa La etnia La raza No importa Las creencias Van a ir Y van a buscar Una ayuda Porque eso es lo que Dice la biblia Id Id No habiendo excepción De personas Diciendo este sí Este no Este sí Este no Dios ama Y murió en la cruz Por todas las personas Que muchas de las acciones De las personas En algún momento No sean las correctas Es diferente Pero como la persona Como tal Dios ama Esa persona Y murió por ella Mirando personas Muy difíciles En la vida Tal vez en condiciones Que no son De bendición Tal vez personas Tienen la droga Cuando yo Voy a mi trabajo Dejo el carro En un parqueadero Tengo que caminar Como 3, 4 cuadras Y en esas tengo que pasar Por algún parque Que le llamamos Se llama Parque de Rumipamba Acá en la ciudad de Pasto Y ese lugar En la tarde Tipo 6 Tipo 6 6 de la noche Se vuelve un lugar De jovencitos Donde se drogan Donde Entre ellos se reúnen Y Y muchos desechables También Y por ellos Cristo murió Ellos son los que no tienen El vestido En el momento Tal vez Los que tal vez No son dentro del círculo Más cercano Pero Jesús vino a morir Por todos ellos Y como personas Ellos necesitan Necesitan conocer De Cristo Jesús Nosotros como iglesia Estamos llamados A compartir el evangelio Y Quiero que en esa mañana Entendamos Porque es algo Que Dios me decía Nadie te ha puesto Como juez Para decir Quien entra Y quien no entra A la casa de Dios Que si la prostita No entra Que si el vagabundo Que si El mendigo Porque huele feo Tal vez no Él no va a entrar Porque Que digamos mal No El Señor dice No Eso no es así Porque por gracia Fuimos salvos Hay un pasaje En la Biblia Que dice Efesios Están en Efesios 2.8 Donde el Señor Nos retira esto Porque todos estuvimos En ese momento Porque por gracia Porque por gracia Soy salvos Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Por gracia Y es necesario Que la iglesia Entendamos Y comprendamos Que por gracia Recibimos nuestra salvación Por gracia Recibí yo la salvación Porque mis acciones No eran mejores De las acciones De aquellos Que en algún momento No conocen de Dios Aquellos que en algún momento Están perdidos En una droga En un vicio Familias destruidas Con pensamientos Tal vez De lujuria Mentira Engaño Pensamientos de fornicación Pensamientos que no Que no convienen Pero en algún momento Nosotros andábamos En caminos Que no eran correctos Y por gracia Fuimos salvos En ese momento Cuando se maldice El nombre de Cristo Jesús Cuando las acciones No son las mejores Por gracia Cristo Jesús Muere por nosotros Por amor a nosotros Por eso Decía No entendemos El amor de Dios Es tan alto Que no podemos comprender Es tan ancho Que no podríamos comprender El amor de Dios Hacia la humanidad Pero entonces Por gracia En el Antiguo Testamento Obseraban Unas situaciones Que quiero que lo entendamos Muy bien En el libro de Mateo 24.4 Nos Nos narra Una situación Que pasaba Y tenemos que Las situaciones Que pasan en la Biblia Están ahí Porque el Señor Quiere enseñarnos Mateo 23 Perdón Mateo 23.4 Dice la palabra de Dios El título dice Jesús Acusa a los escribas Y fariseos En el 4 dice Porque Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Porque atan cargas pesadas Ponen leyes El hombre se pone Como juez En la tierra Atando cargas pesadas A mucha gente Que ni siquiera Ellos pueden llevar Se pone Se pone como juez En la tierra Diciendo Quien entra Al reino De los cielos Quien entra A una comunidad Cristiana Quien entra A una iglesia Y quien no Entra Como que diciendo Que es el filtro Que todo ha hecho Excelente Para decir Este califica y este no califica Cuando Dios dice Por todos Ha dado su vida En la cruz Para mucha gente No calificaba Que este hombre Haya ganado la salvación Para mucha gente No calificaba Que tal vez Barrabás Haya sido Dado en libertad No se comprende No se entiende Como un hombre Que había tal vez Asesinado Que tal vez Había hecho Lo malo Que merecía la cruz Tal vez ahora Lo miramos sonriente Siendo libre Y miramos a un justo Pagar por ellos Los primeros hombres Que reciben La gracia de Dios Amén Y es como el Señor En esta mañana Nos quiere Dar a conocer esto Es por gracia Tú recibiste por gracia Iglesia Tú recibiste por gracia Acuérdate de las obras De las acciones Cuando no conocías de Dios Y la misericordia Llegó a ti Que esa misericordia Que llegó a tu vida En cada momento Que tenías en tu vida Llegas a los demás Llegas a los demás Llegas a demás Personas que necesitan Al jovencito Que tal vez En la calle Perdido El jovencito Como les digo yo En ese parque De Lunipamba Ahí se concentran Muchos jóvenes Y es bastante Cantidad de jóvenes Metidos en la droga Metidos en sus cosas Confundidos Engañados Ellos necesitan El amor de Dios Que se muestra El amor de Dios A través de tu vida A través de tus brazos A través de una palabra Ellos necesitan En ese momento Están confundidos Tal vez La acción de ellos No es la correcta Tal vez Si le compartes Van a actuar De una manera difícil Van a De pronto hasta Hasta querer odiar Pero yo digo Están confundidos Ellos necesitan Que se oren Por ello Necesitan que se clame Necesitan que se busque Más La gente necesita De Cristo Jesús Ellos son los que más Necesitan La gente que está En la calle Necesitamos un milagro Un milagro Que restaure sus vidas Como ha sido Restaurada Nuestra vida Jesús dice Que vino a dar la vida Por nosotros Jesús vino a servir Y esa es nuestra insignia El poder ayudar A los demás Pero no ponernos Como jueces A decir Quien va a entrar Y quien no va a entrar Quien entra A la iglesia A la comunidad cristiana Y quien no entra A la comunidad cristiana Más bien Extender los brazos A todos aquellos Que lo necesitan Amén Así que iglesia Les dejo esta reflexión En esta mañana Para que nosotros Analicemos este punto El mensaje de esta mañana Se llama requisitos Para entrar en la iglesia Y en realidad No hay ningún requisito Solo la gracia Y la misericordia de Dios Y que Dios tenga Misericordia La Biblia dice Dios añadía Aquellos que van a ser salvos Amén Y cobijarlos Y ayudarlos A crecer Como hermanos Corar por ellos En todo momento Amén Todos necesitamos De Cristo Jesús Así que en este momento Le invito a la iglesia Donde se encuentra Vamos a orar Vamos a decirle Padre Santo En el nombre De Cristo Jesús Señor En esta mañana Te damos toda la gloria Te exaltamos Te invitamos Para que tu Espíritu Santo Señor Sea glorificándose En gran manera Te pido Te pido Señor Que Ese mismo amor Señor Ese mismo amor Que hubo En ti Señor Hacia la humanidad Así Señor Como tu Señor Padre de los cielos Entregaste Señor Tu vida Por nosotros Que nos enseñe Señor Que nos dé la fuerza La fortaleza Señor La sabiduría Para poder Actuar como tu lo hacías Con amor Ir por aquellos Que necesitan Señor Y mostrarles el amor De Dios A través de nuestra vida No al juzgarlos Ni señalarlos Sino ayudarlos Ayúdanos a orar Por aquellos Que no conocen tu nombre Señor En tu misericordia Señor Andan de pronto confundidos Ayúdanos a orar Por esos jovencitos De la Mipamba Señor Que en un momento Han perdido su rumbo Que en un momento Piensan que tal vez Una droga Es lo mejor Que tal vez tienen Ayúdanos Señor A orar por el matrimonio Señor Los esposos Señor Que están Que están mal Que tal vez matrimonios Que pelean Ayúdanos No a juzgarlos Sino Ayúdanos a orar Para que En tu Espíritu Santo Haga un milagro En medio de ellos Señor Haga un milagro En medio de cada persona Señor Ayúdales a los jóvenes A abrir su entendimiento Comprensión Abre sus ojos Padre en el nombre De Cristo Jesús Que te conozcan En todo momento Señor Y te clamo Espíritu Santo Que seas tú Señor Moviéndote Señor En esta ciudad De norte a sur De oriente a occidente Muévete Espíritu Santo Inquieta cada joven Señor Toca cada jovencito Señor Abre sus ojos Inquiétalos por buscarte Muéstrales tu amor Tu misericordia Señor Te clamo por cada uno de ellos Ayúdanos a encontrar nuevamente Su norte Ayúdanos a encontrar nuevamente Señor Sus direcciones en su vida Que la han perdido Bendice a sus padres Señor Bendice a sus familiares Bendice a sus abuelos Bendice a sus casas Bendice a cada niño Señor Que te necesita Cada familia que sale a trabajar Guárdalos en su entrada Su salir Guarda las personas Que están en la iglesia Señor Las comunidades cristianas Señor Cada siervo Cada pastor Dale sabiduría Entendimiento Fuerza Señor Cada día más Hoy te clamo Para que sigas obrando Poderosamente Que coloques el sentir En cada iglesia Señor En cada siervo En cada ministro De buscar Señor Y de ayudar en tu casa Señor Y de amar Señor De amar Señor A cada personita Que lo necesita Compartir tu palabra De amar a los siervos Mismos siervos En la misma iglesia Señor De que no haya división Sino que haya un amor De Dios genuino Verdadero De poder ayudarse Señor De poder apoyarse Te clamo que seas tú Señor Obrando poderosamente En tu santo espíritu Milagro necesitamos Señor Un milagro que restaura Un milagro que cambie Señor Hoy te damos toda la gloria Te damos gracias Padre Te damos toda la gloria Señor En el nombre de Cristo Jesús Te hemos orado Amén y Amén Amén y Amén